muy buenas tardes mis amigos espero que se la estén pasando bien hay saludos para todos mis suscriptores y a los que no se han suscrito suscríbanse y activen la campanita y pónganle la opción donde dice todos para cada vídeo que esté subiendo vaya les vayan recibiendo bueno pues de este nomás para para compartirles lo que nos pasó hoy hoy en la mañana este recibimos una sorpresa aquí en nuestra casa una sorpresa que estábamos esperando pero la esperábamos que que estuviera bien que que todo saliera bien pues les explico poquito resulta que tenemos un par de perritos el perrito el hombre el macho es el año pasado que fuimos para montescobedo nos lo trajimos de allá que viene siendo él se llama conde la conde entonces pues miramos que estaba muy triste y le conseguimos le conseguimos una gringa que se llama paloma así la era gringa pero le pusimos nombre mexicano para que es una palomita entonces pues como todo novio toda pareja lo primero que que hacen es pues algunos no todos embarazarse entonces pues si se embarazaron y hoy día 2 de julio exactamente ajustó ajustaron dos dos meses de embarazados y hoy en la mañana que despertamos pues cual fue la sorpresa de que ya eran los abuelos entonces trajeron al mundo a cinco perritos y lo cual nos dio mucho gusto pero al estar ahí viéndolos y tomándoles video y eso nos dimos cuenta de que uno de ellos no se movía y estaba hacia atrás de la perrita y lo miramos así como raro entonces ya pues la perrita también estaba como como triste como que miraban nosotros queríamos como tocarlos poquito los perritos y ella como que se ponía al al brinco entonces le tuvimos desconfianza y ya como quiera en una movita que se dio miramos que tenía al perrito un perrito a un lado entonces lo toqué lo toqué y lo sentí calientito pensé yo que estaba vivo y lo lo curioso que nos nos pasó también que pues que yo creo mi padre dios así lo quiso se nos hace raro entonces después dice uno ah pues por eso pasó esto íbamos y a trabajar nosotros por regular nos levantamos bueno yo me levanto a las a las cuatro cuarenta y cinco de la mañana para venir a echarle comer a los perritos ya la gavilla ella es poquito más floja ella se levanta hasta las unas 15 20 minutos más más tardecito entonces y ahora nos quedamos dormidos nos levantamos encarrerados ya eran las cinco y media y luego que llegamos aquí que los perritos que había nos que lloraba algo entonces por eso digo que que dios a lo mejor él hace las cosas a lo mejor ese iba a ser el destino de del perrito pero yo me pongo a pensar que si yo me hubiera levantado esa media hora antes como el perro todavía estaba calientito quizás lo hubiera salvado no supimos exactamente que fue lo que pasó porque ya el perrito ya estaba fuera de la bolsa nomás le nomás le faltaba cortar el ombligo entonces no supimos si la perrita la mamá los zapachurró o ya nació muerto no 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 nos explicamos que fue lo que pasó entonces pues como ya íbamos tarde y que aquí la casa como se mantiene fresca por eso el aire acondicionado entonces pues ahí los dejamos y siempre estábamos nosotros con la esperanza de que a lo mejor estaba dormidito o algo y y nada ya que llegamos a ratito de trabajar pues pobrecito ya la perrita le quitó el ombligo y y sabe se mira diferente tiene la boca abierta y en la mañana no lo tenía no tenía la boca abierta entonces quizás si haya estado vivo nomás que no sé algo algo le pasó o nació enfermito no sé qué entonces pues pues ahora lo que lo que queremos hacer y mi esposa que queremos darle cristiana sepultura ya ya preparé la tumba y y estamos pues ya ya vimos en qué lo vamos a echar y queremos queremos a rezarle un padre nuestro algo así un ave maría porque yo digo que es un ser aunque es animalito pero ellos tienen vida también y estos animalitos quizás yo yo porque yo nomás he tenido perritos de mascotas pero ellos ellos siempre están bien apegados a nosotros a los humanos así así los maltratemos entonces yo digo que si si merece que le demos una despedida bonita al estilo como lo hacemos nosotros los los humanos entonces vamos a proseguir y espero yo que sigan viendo el video y también si les gusta el video compártanlo denle un like y ahí estamos vamos a a proseguir a acomodar el el perrito en en lo que lo vamos a sepultar ok este es nuestro perrito nuestro angelito que no no vivió y este era el único que se parecía al papá entonces por él y por su alma porque porque también tiene alma y por él le dedico estos rezos es padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino haga su señor tu voluntad en la tierra como en el cielo darnos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a las que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén Dios te salve María llénales de gracia señoras contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega Señor por los otros pecadores ahora y la hora de esta muerte amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ok pues poquito pero es algo algo parecido a a como somos nosotros ahora vamos a a ponerle una una cancioncita con todo amor no tengo volumen aboneo a a a a a Gracias. 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 Y por eso mi niño te quiso llevar Descansa mi amor Descansa mi bien Descansa campeón Que todo está bien Descansa mi amor Ya pasó todo Descansa mi amor Mi niñito, mi bebé adorado Regalito que Dios me mandó Tengo el corazón ocho pedazos Pero Dios es sabio Con el te llevo Fue la libra hasta el cielo Campeón Que tu paz contensa mi dolor Pero te confieso que hay momento Que cuesta trabajo Que Dios te bendiga Mi angelito Eso es para que no Un animal no te vaya a sacar de ahí Está cañona la vida Él es un animalito Pero Así puede ser uno También Y así es Tenemos pendiente Tu Tu cruzita Y aquí te dejo En este Esta planta Son puras flores Blancas Así como era tu alma Blanca Ok Así fue Que triste La vida Hoy nació Y hoy se fue También Esa es la triste realidad Pero pues ¿Qué hacemos? Tenemos que seguir adelante Hay que aceptar Todo lo que mi Padre Dios Nos da Y Él hace las cosas Y Él sabe por qué Bueno Pues Por hora Es todo Ya cambiando de tema Pues Como digo Tenemos que seguir adelante Creo que Mañana Estoy pensando en hacer Otro video De 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 lo que recolecto yo De 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 lo que viene siendo El fierro viejo El El que va para el kilo Voy a enseñarles Otra Otra clave Como Como sacar Más Un poquito más beneficio Económico Es muy poquito Pero Ya mañana Les explico Y hay saludos A todos Y A todos los que miran Mis videos Y Y Y También a A los que se están Suscribiendo Los Y Compartan el video Y Síganme Yo quiero Enseñarles Cómo 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 Puedan Ahorrarse Un 5 Y cómo Gastar menos Y Es bueno Es bueno Lo que yo les quiero enseñar Y Es tan sencillo Y a veces No lo hacemos A veces no piensa uno Simplemente nomás No piensa uno Y Entonces Yo quiero ayudar Quiero ayudar En enseñarles Lo que yo hago Y Y pues Darles unas ideas A lo mejor Lo que yo hago Está mal O no está bien hecho Pero A lo mejor Yo Yo les Les doy la idea Y ustedes lo hacen mejor Ok Entonces Pues así Entonces nos vemos Hasta el próximo video Que se la sigan pasando bien Y saludos a todos Como les había dicho Y Y Síganme apoyando Por favor Compartan Compartan mis videos Y Y ahí vamos Ahí vamos Avanzando Hasta luego